¡Eh! ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como veis en el título del vídeo, ya os lo dije la semana pasada, que iba a hacer un haul de Black Burial. La gente que me sigue sabe que tengo bastante ropa de Black Burial, así que la he traído aquí toda para que le podáis echar un ojo y os hable un poco de la marquita y por qué me gusta tanto. Si queréis más hauls de este tipo de ropa, donde yo os enseño mi ropa y mi estilazo y cómo conjunto yo las cosas, lo único que tenéis que hacer es darle un buen like a este vídeo. Si este vídeo llega a 5.000 likes, hago otro haul de toda la ropa que he estado comprando a lo largo de estos meses. Tengo bastante ropa, eh. Mira mi armario. No sé si se ve en cámara. ¿Por qué te crees que estoy vendiendo ropa en Vinted? Porque que no me cabe más mierda en el armario. Está desenfocado, ¿verdad? Es una mierda lo que estoy haciendo, no lo veis, está igual. Si no estáis suscritos a mi canal, os podéis suscribir, os voy a dar mis consejitos de moda, que ya sabéis que mi rollo de vestir es un tanto peculiar, barra especial. Así que si os mola mi ropa, seguidme, darle un buen like al vídeo y vamos con el haul. He traído un montón de ropa. Aparte, tengo un paquetito también de Black Burial que me han mandado que voy a abrir al final del vídeo. No sé qué es, ¿es sorpresa? No tengo ni idea. Me hacían falta camisetas porque sudadera de Black Burial tengo ya un chorrón. Así que espero que sean camisetas. Lo habrá al final del vídeo. Me mola el rollo skate, así como street, de calle, ¿cómo se llama? Morad, M-L-L-R. ¿Sabes? Estas cosas me molan, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el Bershka sacan alguna cosa así, pero la pule todo el mundo, desaparece del Bershka y sales a la calle y lo lleva todo el mundo. Black Burial, pues de momento es una marca que está saliendo, ahora está resurgiendo de por ahí. Y pues es un estilo guay de calle, pues que se lleva ahora, que no es muy caro, tampoco es muy caro. Pero bueno, el precio que pagas es por no llevar lo mismo que llevan las cuatro niñas de tu barrio del Bershka. ¿Me entiendes? O sea que vale la pena comprarte en Black Burial, ¿sabes? Si quieres un código de descuento, os dejo aquí el código de Leto Burial, todo en mayúsculas. No sé qué porcentaje de descuento es, creo que es un 20%. Pero bueno, ya tenéis ahí un código de descuentito para compraros la ropa que más os guste. Voy a empezar por las camisetas primero, porque tengo muy pocas. Vale. Estas fueron de las primeras que me llegaron, además. Si me preguntáis por las tallas, que siempre me estáis preguntando por las tallas, me pido XL en todo. Chudaderas, camisetas, XL. XL enorme, enorme, que quiero que me llegue hasta los pies. Y pantalones, más o menos una M. Más o menos. Me pedí una S, fallé pidiéndome la S porque me quedaba muy pequeño. Pero M. M yo que soy una persona, ya me ves, que tampoco estoy ni muy delgadita, ni muy... Esto en términos medios. Pues de pantalones M y luego las camisetas, porque quiero que me queden hiper mega anchas. Pues una talla XL es lo que tiene. Vale. La camiseta que me pedí este verano, que fue la primera que pedí, es esta de aquí. Rosa. Es hiper grande. No sé si vendrá aquí la talla. No. Pero vamos, es XL 100%, te lo digo. 100% de garantía por la Leto. Y estas quedan súper bien. O sea, es que es enorme y la tela mola mazo. La he lavado varias veces y no se le ha ido el rosa. Que a mí me raya, porque este color foforito, dices, lo metes en la lavadora... No, no. ¡Ah! La otra camiseta que me pedí este verano es esta de aquí, que viene desteñida. Me la habéis visto 1500 veces. Tiene aquí las letras puestas. También es una XL. Esta queda un pelín más pequeña que la otra, pero porque son distintas camisetas. Pero también está muy guapa. Esta es de llevar la remangada aquí, cogida con el sujetador, ¿sabes? Truquitos de la Leto. Ahora os lo enseño cuando me los ponga. Me pedí un collar también, de Black Burial. Tiene collares. Es esta cadena de aquí, que queda mazo de guapa. Y bueno, me la pongo bastante poco, pero aquí está, ¿sabes? Chándals completos. Chándal completo tengo este de aquí, que os hice un vídeo para Instagram cuando me llegó, porque la verdad que me flipó bastante. Son estos de aquí, que vienen aquí con el logo este. Creo que pone algo, pero no entiendo muy bien lo que pone. Son los pantalones y la sudadera. Como veis, son sudaderas súper gorditas, en plan, no pasa frío con esto. Son buenas, mira. Con forrito de este de pelito aquí dentro. No, estos son gorditos, estos... Cuando nevó, estos chándal eran los que llevaba yo. Ahora pasamos a las sudaderas. Bueno, tengo los pantalones... No, sudaderas, sudaderas. Vale, las sudaderas que me mandaron fueron estas de aquí, que estas son las que me he estado poniendo últimamente, que me habéis preguntado, Leto, ¿de dónde son las sudaderas? Leto, tal. Son de Black Burial. Es que te diría que pone aquí, pero es que no lo sé. Creo que es algo abstracto. Abstracto. Ah, pone Black Burial. Sí, sí, pone Black Burial. Si te fijas bien, pone Black Burial. Pues me acabo de dar cuenta, pensé que era algo abstracto. Bien, amarillo, foforito. Guapísimas, tío, me flipan. Están súper guapas, son súper calentitas, quedan con todo el rollazo y son... Mira, XL, aquí sí lo podéis ver. XL todas, las sudaderas y las camisetas. Luego, si las queréis más apretadas, pues pediros una M, pero yo XL, 100% a full. A fulleta, hasta que me muera XL. Me compré estos pantalones en el Verska, ¿vale? Ya sé que el haul es de Black Burial, pero se puede combinar con cosas del Verska. No me acuerdo cuánto me costaron, pero tampoco salieron muy caros. Si me lo pillé, pues en naranja y en verde. Y la verdad que es que con estas sudaderas me va... Además, mira, combino el rosa con el naranja este, que quedan súper bien. Joder, qué hortera soy, de verdad, no me hagáis caso. Esta de aquí, con los pantalones verdes. Es que queda de puta madre. Luego tengo estos otros pantalones, que estos, bueno, molan. No son de mis favoritos, porque tienen las letras aquí delante. En plan, estos van aquí y llevan las letras aquí delante. Pero no me convence mucho. Creo que fue porque me pillé la S. Dije, no, de tal, he adelgazado una S. Que no, que no, que me tenía que haber pillado la M. Y ya por último, tengo esta sudadera de aquí, que la tengo en verde también, pero está a lavar. Que es esta, esta es de mis favoritas, o sea, me encanta. Y aquí por detrás, tienen los logos, es que es preciosa esta. Además, queda súper bien. Esta es de mis favoritas, o sea, están las de capucha gorditas estas. Y luego están estas, que no llevan capucha, pero tienen el cuello cerrado, ¿sabes? Que no son de las malas que quedan el cuello como todo abierto y parece subnormal. Si queréis pillaros una sudadera de BlackBurial, ¿de verdad? Este es el paquete de BlackBurial. Joder, que emoción, me hacía abrirlo, de verdad. Acordaos, código LetoBurial para tus próximas compras en BlackBurial. Que me paro, no, ni un tío. Son camisetas, son camisetas. Vale, la primera que me ha llegado es esta. Hola, qué guapo. Dios, esta está muy dura, ¿eh? Esta está muy dura. Me la voy a probar porque no aguanto más. Esta, esta impotencia. ¡Ay, mira, qué guapa! ¡Ay, cómo me mola! Esta la llevas así un poquito remangada, ¿sabes lo que te digo? Queda muy guapa. Me gusta, me gusta. Vale, voy a por la siguiente. Esta de aquí tiene loguito chiquitito aquí y detrás es así de guapa. Es que me encantan las espaldas estas así, te lo juro, me flipan. Me la pruebo ya. Me la pruebo ya. Esta está muy dura. Con estas camisetas quedan un poco mal porque al ser tan grandes estas quedan mejor sin la camiseta de Zwanga Larga. ¡Ay, me flipa! Y mirad la espalda. ¡Qué guapa! Esa sí me gusta. Esta sí me gusta. Es esta de aquí. Que pone también Black Burial y son como unos angelitos. Esta me flipa. Parecido a una peli de Tarantino. A ver. ¡Qué guapa! Esta sí que me gusta. Esta sí. Esta es mi favorita de todas. Lo que pasa es que hoy me he puesto el cuello este porque yo que se me ha dado la gana. Pues hasta aquí el haul. Espero que os haya gustado el vídeo. Os he dejado toda esta ropa en mi perfil de people para que os la pilléis por ahí. La tenéis ahí toda seleccionada. Así que os lo dejo todo en el link de la descripción. Seguidme en people. Seguidme aquí en los youtubers. Que yo estoy siempre disponible todos los domingos. Darle un buen like al vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Un besito a Black Burial. ¡Calla, calla, calla! Que tenía que decir yo una cosa más importante. Vale. Tengo una noticia. Quedaros con Black Burial. Pero todavía no os la puedo decir. No puedo decirosla todavía. Pero se viene posible colaboración con Black Burial. Yo no digo nada. Yo lo dejo ahí. Adiós. Que pasen una buena noche.